Un, dos, tres, y... Uno, dos, tres, y... Palo, 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 palo bonito, palo, eh Eh, 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 palo bonito, palo, eh Palo, 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 palo bonito, palo, eh Eh, 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 palo bonito, palo, eh Y bien de alta gracia, compañera mía Yo para tu casa, tú para la mía Rezo a San Antonio, puesto de cabeza No me dan mi novia, nadie lo interesa Palo, 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 palo bonito, palo, eh Eh, eh, palo bonito, palo, eh Palo, 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 palo bonito, palo, eh Eh, 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 palo bonito, palo, eh ¿Qué hiciste? Abusadora, abusadora Cuando me dejaste, tú no me querías Vive sufriendo de noche y de día Vive sufriendo de noche y de día ¿Qué hiciste? Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora ¿Qué hiciste, abusadora? Mami, el negro está rabioso Quiere bailar conmigo Decíselo a mi papá Mami, yo me acuesto tranquilo Me arropo de cabeza Y el negro me destapa Mami, que será lo que quiere el negro 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 Y que no me digan en la esquina El venado, el venado Que eso a mí me mortifica El venado, el venado Que no me va a hacer en la esquina El venado, el venado Que eso a mí me mortifica El venado, el venado A mí me llaman el negrito del paté Porque el trabajo para mí es un enemigo El trabajar yo se lo dejo al toro buen Porque el trabajo lo hizo yo como un cantigo A mí me gusta bailar de mejor lado Como una negra de tranchera y buena moza A mí me gusta bailar de mejor lado Bailar bien apretado Como una negra bien sabrosa Baila Baila De allá pa' acá Baila Con los cónegas Baila De Venezuela Baila Lo están bailando Baila Están disfrutando Baila De allá pa' acá Oye, yo quiero ver a todos más arriba La 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 Hey, hey La 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 Hey, hey La 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 Hey, hey La 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 Vamos, cállalo Oye, abre tus ojos ¿Qué? Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Con la mano arriba, con la mano arriba La, 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 la... Los abrocitos Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las asociñas han perdido su corazón Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañar este corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, no soy nada sino el tiempo vivo Y tenerte por siempre conmigo, de tu amigo en las noches de río Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una colina Tengo el alma en pedazos